... No, yo no, yo no, me lo dio recién Artín Pistetti De la chica que limpia 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Andá vos, Andá vos. 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 Andá vos, Andá vos, Andá vos. Andá vos, Andá vos, Andá vos, Andá vos, Andá vos. Andá vos, Andá vos, Andá vos. Andá vos, Andá vos, Andá vos. Andá vos, Andá vos, Andá vos, Andá vos. Andá vos, Andá vos, Andá vos, Andá vos. Andá vos, Andá vos, Andá vos, Andá vos, Andá vos. Andá vos, 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 Andá vos. ¡Déjame, dentro! ¡No, no, no! ¡Tronce! ¡Tronce! ¡Dale, chavo! ¡Dale! ¡Dale, chavo! ¡Dale! ¡Mono! ¡Bien, mono! ¡Bien, mono! ¡Bien, pie, pie! No te vayas, Sandia, te vayas. Tranquilo, tranquilo Bauti, vos jugás. Tranquilo, tranquilo. Cerrá, Juan, tenía que cerrar con el central. Juan, primero tenía que cerrar con el central. Che. Llegale, llegale, llegámonos, llegámonos. Dale, Santiago, dale. Hay que llegar, vamos, vamos, amigo, vamos. Va a seguir una pelota. Vamos. Você está morando. Eeeeh! O��, el PROP. Vido el loco, loco, el PROP. México le dijo eras. Vido el local. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No, no, pero yo no sabía, no sabía, no sabía, no sabía cuál es la ley. Y ahí arrancá, y arrancá, y arrancá ese setor para afuera. Ojo, Nico. ¡Sí, chicos! ¡Oh, muchacho! ¡Dale, dale, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, vamos! ¡Dale! 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 Se puede probar, se puede. ¡Vamos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Déjenle, dale! ¡Uh, el todá se le pegó, profe! ¡Vamos! 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 ¡Déjenla! La ciudad de México ¡Epa, profe, penal! ¡Epa, profe, penal! ¡Epa, profe, penal! ¡Buena, torta negra, buena! ¡Epa, profe, penal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos ahora! ¡Vamos ahora, vamos ahora! ¡Dale! ¡Dale, Juan! ¡No se empiecen a parar! ¡Vamos, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Ciro! ¡Dale, Ciro! ¡Vamos, Ciro! ¡Dale, vos te apreco, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ciro! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.